Bueno, hola, estamos aquí otra vez Dándoles una vista Bueno, de Mallorca Palma Vamos a entrar al huerto del rey Es una especie de jardín, esta es la parte Bueno, la parte más turística Aquí tenemos la entrada Por acá Y por aquí Bueno, llegamos Súper bonito el huerto Bueno, acá venden Cuadros, 10 euros Y por acá Bueno, toda esta parte es Tipo jardincito, muy linda Y aquí directamente queda la parte del museo Que fue donde hice el anterior video Por acá la vista, el huerto Súper bonito Hola Dos chicas del barco Bueno, por aquí seguimos viendo la parte Ah, bueno Ahí se está bailando, bailando una paloma Se ve mucho Bueno, se ve por ahí Estoy haciendo harto calor Yo le pongo que estamos a 30 grados Tengo la espalda lavada Y bueno La última parte Acá ya es la entrada Hacia el segundo video que yo les mostré Donde está la catedral y el museo Y por aquí es también la otra entrada Al huerto del rey Y bueno, ahora sí vamos a dar nuestra vueltica Vamos a comernos un helado o algo así Y para el barco Entonces, saludos para todos Chao, chao Nos vemos en Colombia